Bueno, su comisario, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Cristian. ¿Cómo te va? Bueno, hablamos del incendio, ¿no?, que ocurrió hace unos días, hace dos días, en un garage acá de la zona, donde cuatro autos terminaron vendiendo fuego. Sí, efectivamente. El día lunes, a las 21 días aproximadamente, se toma conocimiento, por intermedio de la línea de emergencia 101, de una persona transeúnte que pasa por el lugar y observa un foco de incendio y, bueno, automáticamente da aviso al 101. Se acercan al lugar y se encuentran con el cuadro. ¿Qué es lo que pasó? Cuando nos acercamos al lugar, sí, nos encontramos con un foco de incendio muy grande. Se podía apreciar cuatro vehículos que estaban en llamas, así que ya se había solicitado la presencia de bomberos, se ajustó el corte de calle y demás, y, bueno, para poder sofocarlo, ¿no? Se sofoca, pero la investigación sigue. ¿Qué es lo que es esa investigación? Sí, se sofocó y, bueno, posteriormente se trató de resguardar el lugar para las demás pericias. Arribó al lugar el personal de bomberos de la Unidad Regional 1. Determinaron del informe y la recuperación de elementos que hicieron, que fue intencional. A su vez nosotros manejábamos también una información que teníamos aporte de personas civiles y también se realizó análisis fílmico y demás elementos por parte también del personal de acá de brigada de esta unidad y, bueno, se pudo llegar a establecer la autoría de la persona. ¿Y qué es un menor de edad? Es un menor de edad, sí. ¿Qué edad tiene? Catorce años. ¿Catorce años? ¿Y qué? ¿Fue el solo, acompañado? Solo. Por el momento se ha establecido que fue solo. O sea, la filmación se lo ve cuando ingresa al lugar. Sí, sí, efectivamente. ¿Y qué va prendiendo? ¿Con qué los prende fuego? Según lo que ha informado personal de bomberos, tiene que haber sido un material combustible, ¿no? Pero, bueno, son cosas a determinar. Pero, claro, para cómo los otros están separados, ¿no? Es que una auto hizo prender fuego a la otra. Claro, exactamente. O sea, por la ubicación de los vehículos y el estado en que permanecen, ya daban indicios de que carecían de batería, uno carecía de motor. Eran autos que, si bien estaban inutilizados, eran utilizados por el propietario para los repuestos y lo demás que iba requiriendo en el taller mecánico. Este menor de catorce años, ¿tenía algún problema con el dueño del taller? No se ha podido establecer eso. Por eso, nosotros lo que por ahí hemos tratado es de abocarnos al accionar de este menor y, bueno, tratar de establecer su autoría, ¿no? Eso es lo que... ¿Se comunicaron con los padres? ¿Pudieron hablar con los papás de este chico? Posteriormente a llegar a la autoría del menor, lo que se hace es automáticamente darle intervención a organismos de aplicación en estas circunstancias. Entonces, por eso son los órganos que tienen que intervenir. Se dio intervención a la unidad funcional de género, niñez y adolescencia, de acá de Pico. Y, bueno, ellos son los que posteriormente van a continuar con la actuación. Sí, porque por la edad es inimputable. Exactamente. ¿Y este chico qué dijo cuando lo demoran? ¿Lo demoran ustedes o lo llevan a la comisaría a la cuarta? No, no se toma ninguna medida de porción. ¿Está en libertad? Simplemente se giran las actuaciones para darle intervención al órgano que corresponde. Claro, el chico está en libertad ahora. ¿Está con los padres o...? Sí, en este momento sí. ¿Es del barrio? Sí, es del barrio, sí. Y es terrible también para el chico de 14 años, una locura lo que hizo. ¿Y el dueño del taller? ¿A quién le reclama? Sí, el dueño del taller, bueno, también carecía de compañía aseguradora y demás, por el estado de que estaban los vehículos. Y, bueno, en su momento, sí, la verdad que es muy lamentable. Sí, perdió todo, es cifra millonaria. Y cuatro vehículos que estaban en desuso, pero tenían un valor importante por los repuestos y demás. Seguro, seguro. Así que este menor ya está, bueno, a disposición de los órganos correspondientes. Exactamente, del juzgado de niños, niñas y adolescentes. ¿Era conocido por ustedes el menor? ¿Ya había tenido otras intervenciones, lamentablemente? Sí, ha tenido otras intervenciones por demás delitos, hurto, robo y demás. Muchas gracias. Gracias.